¡Suscríbete al canal! 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 Érase una vez una hada muy pequeñita y muy dulce que se llamaba Violeta. ¡Suscríbete al canal! ¡No corran! ¡No corran! ¡Soy yo! ¡Soy el avión! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo trabajo en un agrupado. Entonces, ustedes saben que en un agrupado hay niños de diferentes edades. Entonces, de pronto, las señoras que habían hecho el diplomado solo había una. Ella no podía trabajarlo como ella lo había aprendido porque eran muchos niños y nosotras no teníamos conocimiento de qué era lo que ella había aprendido. Entonces, ahora que ya nosotros lo hemos vivido y todo eso, ya nos entendemos en el trabajo. Ya se trabaja diferente con los niños. Ya ellos, ese amor por la lectura con los padres. Por ejemplo, esta se llama Luciana. La mamá le hizo un cuento con la hormiga. Entonces, allí, a través de la lectura hemos aprendido. Yo les digo a ellos que los niños, a través de la lectura de los cuentos, aprenden. Bueno, agentes educativos, entonces, ahorita vamos a hacer un trabajo que tiene que ver con las telas. Para ello, a ustedes se les haya pedido una sábana, una manta, una bufanda. La idea de nosotros es, digamos, hacer más el trabajo de exploración con nuestro cuerpo, ¿cierto? Con las telas. Este diplomado nos ha creado en nosotros nuevas expectativas, ¿sí? Porque, igualmente, la metodología que nosotros venimos implementando es una metodología que la trabajamos, sí, basada en los cuatro pilares, en el arte, la literatura, el juego, la exploración del medio. Pero con este diplomado, el impacto ha sido mayor, porque las experiencias han sido más significativas, ¿sí? Porque hasta los mismos usuarios, las mamitas, los niños, ¿sí? Se han integrado más. Cuando yo hago el trabajo con mis agentes educativas, es venir a orientarlas, o, digamos, como tratar de exprimirles, ¿sí? Saquen todo el trabajo que han tenido, digamos, en la zona rural. Es importante reconocer el trabajo que hacen cada una de ellas, puesto a que en algunas partes donde ellas se dirigen, ¿sí? Son zonas muy retiradas. Ahora vamos a tocar esta puerta de este libro, muy fuerte, a ver si, con más fuerza. Por acá. Por acá. Por acá. Yo vivo con mi esposo, somos los tres en la casa, pero entonces desde niña siempre me ha gustado ponerle la música, estimularla y hasta ahora todavía lo hago. Si ella tenga cinco años, igual lo sigo haciendo, le leo los cuentos y lo que le han enseñado las profesas acá le ha servido muchísimo. Está preparando un batido y mira todo lo que come, miren. Come, él está comiendo los huevos, está haciéndose un batido de frutas. Y ahora sí, juguemos en el bosque mientras el oro no está, juguemos en el bosque mientras el oro no está.